En los últimos años, mucha evidencia ha emergido probando la existencia de antiguos continentes místicos, los cuales florecen de vida de hace miles de años. Un ejemplo es el continente perdido de Ezeelandia, 95% del cual se encuentra sumergido en el océano en la actualidad. El continente tenía alrededor de 45 millones de kilómetros cuadrados, lo que es dos tercios del tamaño de Australia, y se encontraba entre Nueva Zelanda y Nueva Caledonia. Los científicos estudiaron más de 8.000 especímenes, y varios de cientos de fósiles de especies se identificaron, confirmando que el continente estuvo una vez sobre el nivel del mar y estaba lleno de vida. El continente perdido del cual hablamos en este vídeo es el continente mítico de Lemuria, el cual se cree estaba ubicado en el Océano Índico. La primera vez que los científicos comenzaron a hablar de esta tierra fue a mediados de 1800, cuando un abogado y zoologo británico, Philip Sclater, escribió un ensayo titulado Los lémures de Madagascar. Sclater encontró que fósiles de lémur eran muy abundantes en Madagascar, India, pero curiosamente estos fósiles no estaban en África ni en el Medio Oriente. Esta observación lo llevó a proponer que, durante un tiempo en el pasado, la India y Madagascar estaban conectados por una tierra, y eran parte de un continente más amplio, el cual decidió llamar Lemuria. Muchos científicos propusieron la existencia de tal continente también. Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, quien fue un naturalista francés, también especuló acerca de una conexión antigua entre Madagascar e India en 1840. El naturalista británico Alfred Wallace propuso en 1859 que sólo un continente sumergido podría explicar la fauna encontrada en la isla Célebes. En 1869, el zoologo, naturalista y biólogo marino alemán Ernst Heckel, quien descubrió y dio nombre a miles de especies, mapeó un árbol genealógico relacionando todas las formas de vida, y creó muchos términos en biología. Publicó su libro La historia de la creación, y en él dio a conocer su punto de vista acerca de la teoría de la evolución, y consideró que los primeros humanos pudieron haber descendido de primates asiáticos, y ubicó la cuna de la humanidad en Asia, África, e interesantemente en un continente perdido en el Océano Índico. Su teoría fue aceptada por la comunidad científica, ya que explicaría la posible ruta migratoria de los primeros humanos de África hacia Indonesia. Ernst Heckel incluso hizo el primer mapa hipotético de Lemuria, el cual simplemente llamó Paraíso. Según su mapa, el continente fue un puente de tierra que conectaba África centro-oriental con Filipinas. Esto es lo que escribió. Aquí se supone que la probable casa primitiva o paraíso es Lemuria, un continente tropical que en la actualidad se encuentra por debajo del nivel del Océano Índico, la existencia anterior del cual en el periodo terciario parece muy probable, a partir de numerosos hechos en la geografía animal y vegetal. Pero también es muy posible que la hipotética cuna de la raza humana se encuentre más al este, en Hindustán o más allá de India, o más al oeste, en África oriental. La idea de Lemuria como la última cuna de la raza humana no fue discutida sólo por científicos, sino también por sociedades esotéricas. Elena Blavatsky fue la ocultista y medium mística más famosa y notoria de finales del siglo XIX. Nacida en Rusia, fue reconocida por sus increíbles habilidades psíquicas presenciadas por muchos. Entre estas habilidades estaban la clarividencia, clariaudiencia, telepatía, la habilidad de acceder a la mente de otros y muchas más. Sus poderes psíquicos eran tan fuertes que incluso resolvió casos de asesinatos dando información precisa de los crímenes a la policía. La información que dio a la policía era tan precisa que en una ocasión fue la principal sospechosa en uno de los casos hasta que fue resuelto. En 1888, Elena Blavatsky publicó su libro La Doctrina Secreta, en la cual da información fascinante acerca de Lemuria. Propuso que Lemuria fue la cuna de una de las siete razas de la humanidad. Escribió que hace millones de años, una antigua raza humanoide coexistió con los dinosaurios. Estos seres supuestamente tenían cuatro brazos y cuatro ojos y eran hermafroditas que ponían huevos. Curiosamente, esta descripción es similar a algunas de las antiguas deidades indias, las cuales eran descritas con cuatro brazos. Aunque los occidentales no creen en los antiguos textos sagrados y los toman como cuentos para dormir, hay mucha evidencia que demuestra que algunas de las leyendas, por muy locas que parezcan, son de hechos reales. Un ejemplo es la historia de Rey Rama y su ejército de monos humanoides Vanara, el cual, según el épico Ramayana, construyó un enorme puente entre India y Sri Lanka para rescatar a la esposa de Rey Rama, quien era prisionera. Por supuesto, nadie, además de los hindúes, tomaron esta historia en serio, hasta muchos años después, en los que imágenes satelitales tomadas por la NASA revelaron que lo que vemos podría ser un antiguo puente colapsado, en la actualidad parcialmente sumergido en el océano. El texto de los Ramayana incluso describe el proceso de construcción con sumo detalle. El proceso conllevó encuestas, planeación, ejecución y postfinalización, las cuales son partes fundamentales del proceso de cada arquitectura incluso hoy en día. Incluso hubo un ingeniero en jefe del proyecto llamado Nala, motivo por el cual el puente es también conocido como Nala Setu o el puente de Nala. El texto dio detalles acerca de todos los materiales usados para la construcción y todos los tipos de árboles que fueron apilados en la cresta del océano para proporcionar una base o efecto de cojín de madera. Sobre ellos, piedras grandes y pequeñas fueron amontonadas, y sobre las piedras se dispuso un nivel de acabado plano. Los Bannara incluso sostuvieron cuerdas en ambos lados del puente para construirlo con una alineación apropiada, técnica usada incluso hoy en día. Se confirmó que la historia fue un evento histórico cuando el doctor Badrina Rayanan, el exdirector del Servicio Geológico de la India, examinó la estructura y su equipo hizo 10 perforaciones a lo largo de la alineación del puente. Lo que descubrió fue increíble. A unos 6 metros debajo de la superficie, encontró una capa consistente de arenisca calcárea, corales y materiales de roca. Fue obvio que el antiguo puente fue hecho por el hombre. Investigación exhaustiva confirmó que el puente fue creado hace 7.000 años, el mismo periodo que Ramayana fue escrito. Según Ramayana, el radio del puente era de 10 a 1, a lo largo y ancho. Medido en la actualidad, el puente tiene unos 35 kilómetros, o 21 millas de largo, y 3,5 kilómetros, o 2,1 millas de ancho. El radio exacto de 10 a 1, como está descrito en la epopeya. Los científicos, al examinar el puente, llegaron a la conclusión que las rocas usadas para la construcción son más antiguas que la arena misma, lo que confirma que alguien las ubicó allá usando ingeniería avanzada. Otros científicos también concuerdan que el puente fue hecho por el hombre, y creen que fue construido hace 1,7 millones de años, un periodo en el que los humanos modernos ni siquiera existían. Esta es la época del Homo erectus, que predatan a los neandertales. ¿Podría el ejército humanoide de monos de rama ser los ancestros del hombre, precisamente el Homo erectus? El Homo erectus podría muy bien encajar en tal descripción, y aunque no tiene la capacidad intelectual requerida para construir algo, tiene la fuerza física para hacerlo. Y si habían seres antiguos como Rama, ¿pudieron estos seres guiar al Homo erectus y usarlo para esta construcción? Según la leyenda, después de que el puente fuese construido, Rey Rama guió a su ejército a través de él, derrotando con éxito al captor de su esposa, liberándola. En su camino a casa, Rama voló con su Banara, lo que según los textos sagrados, era un tipo de vehículo volador usado por muchos de estos seres de piel azul y deidades. Un dispositivo que hoy día es llamado OVNI. Si esta megaestructura de los Ramayana es real, ¿podría ser la historia de las naves voladoras llamadas Vimanas y la antigua raza de gigantes mencionados en los mismos también ser reales? La antigua cultura tamil de India del Sur se cree predata a las civilizaciones tanto sumerias como egipcias, y algunos incluso los llaman la primera raza humana civilizada. La misma literatura Sangam, la cual es la primera literatura conocida en India del Sur, relata la increíble historia de una civilización tamil avanzada que floreció en el ahora sumergido continente de Kumari Kandam, hace miles de años. Los tamiles aún creen en la existencia de este mítico continente perdido y que era su lugar de origen. Este continente hundido está ubicado en el Océano Pacífico e Índico, y era la línea que conectaba África e India del Sur vía Madagascar. El continente fue sumergido cuando los niveles del mar subieron y la última era del hielo culminó, lo que forzó a los tamiles a emigrar y mezclarse con diferentes grupos, formando de manera variable nuevos lenguajes, razas y civilizaciones. Muchos creen que no solo los tamiles, sino toda la humanidad desciende de los habitantes de Kumari Kandam. Creen que la cultura tamil es la base de muchas culturas iluminadoras, y tamil es la mezcla de idiomas maternos de una variedad de otros idiomas del mundo. Según investigadores, el continente Lemuria estaba separado del continente Kumari Kandam en algún momento de la era mesozoica debido al aumento del agua. Curiosamente, según el Instituto Nacional de Oceanografía de la India, el nivel del mar estaba unos 100 metros más abajo hace 15.000 años. El rápido aumento del nivel del mar dio como resultado una gran inundación, la cual eventualmente conlleva a la desaparición de no solo un continente entero, sino de una civilización completa que existió en la Tierra en el pasado remoto. El profesor Sean Mugatas, un investigador de la zona, dijo lo siguiente. Uno puede imaginar la fuerza y magnitud que requiere la marea para devorar un área montañosa que existió en la antigua franja costera del mundo tamil. ¿Podría ser esta inundación la inundación bíblica, la cual se menciona en cada cultura del mundo? Otra pieza de evidencia que sugiere la existencia de un continente antiguo en el Océano Índico se encontró en la isla tropical Mauricio. En el 2013, los científicos descubrieron fragmentos de granito en el océano al sur de la India, a lo largo de una plataforma que se extiende cientos de millas al sur del país, hacia Mauricio. Y en Mauricio, un equipo de geólogos encontró un circón, el cual se remonta a unos 3 billones de años atrás, los cuales son íones antes de la formación de la isla, la cual se formó hace 2 millones de años. Esto significa que el circón que descubrieron vino de una masa de tierra mucho más antigua, que se hundió en el Océano Índico. En lugar de llamar a este continente perdido Lemuria, los geólogos lo llamaron Mauricio. A pesar del nombre, todo se alinea perfectamente con la teoría acerca del continente de Lemuria y la leyenda tamil de Kumari Kandan. Con todos estos descubrimientos y antiguas leyendas, podemos concordar que, a pesar de nuestra tecnología y noción de la historia, aún conocemos muy poco acerca del pasado de la Tierra. Nuestro planeta está rodeado de misterios, antiguas civilizaciones perdidas y seres avanzados e inteligentes que construyeron maravillas fascinantes de arquitectura que aún son muy admiradas. Cada misterio que hemos desentrañado da paso a más y más preguntas, las cuales no pueden responderse con el conocimiento que tenemos de nuestros libros de historia. Como dijo Napoleón Bonaparte, la historia es la versión de eventos pasados que la gente ha decidido acordar. Gracias por vernos. Antes de culminar este vídeo, quisiéramos agradecer a todos nuestros Patreon por su apoyo a lo largo de este año. Este vídeo se lo dedicamos a todos ustedes, quienes contribuyen con nuestro trabajo ayudándonos a hacer más vídeos. Gracias. 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 Gracias.